Eje, elige tu camino a seguir, estate atento mamen si no sabes donde ir Mamen donde van los balintes, aquí en el borde o la mis calles se vive to caliente Whatsapp, donde vas, de donde vienes, vigila tus espaldas y alguien te entretene men Aquí en las calles se vive to, fuck, fuck, da igual quien caiga, siempre será, fuck, fuck ¿Quién es más fuerte? ¿Quién es más chulo? ¿Quién es más duro? ¿Quién puso pie en el tuyo? Si tú eres disto, chico, eres tonto, sobrevive con los chichitos en el borrio Motherfuckers, piensan, lo saben todo, lo saben una mierda, van de raves, van de gangsters Son unos chichis, son tus snichis, ten cuidado con quien andas, atento, no rompas tu cara ¿Cómo quiere Dios mantenernos vivos? Cuando hay más fieros que libros negros ¿Cómo quiere Dios mantenernos vivos? Cuando hay más muertes que recién nacidos ¿Cómo quiere Dios mantenernos vivos? Cuando la sangre brota por el hoyo negros ¿Cómo quiere Dios que nos mantenernos vivos? ¿Cómo quiere Dios que nos mantenernos vivos? Let me tell you there's a cold rail Outside, full of hammer Side, suel, sides Illegal, lives Living deep with crime ¿Cómo quiere Dios que nos mantengamos alive? In this tarmac jungle Donde solo verte survives The weak falls down and dives 265 Days you gotta, gotta stay, stay wise If you don't wanna get, get Open your eyes, relax, relax Life ain't that easy ass Some people say From January to December people feel pain People eat, sleep, shit and shit comes again People eat, sleep, shit it, feel it Carry with it And probably will die with it, man Y esto es ley, ley, ley de vida, y'all Vario struggle ¿Cómo quiere Dios mantenernos vivos? Cuando hay más fielos que libros negros ¿Cómo quiere Dios mantenernos vivos? Cuando hay más muertes que recién nacidos ¿Cómo quiere Dios mantenernos vivos? Cuando la sangre brota por el hoyo negro ¿Cómo quiere Dios mantenernos vivos? ¿Cómo quiere Dios mantenernos vivos? La situación está pasando al margen de tus ojos La gravedad camina ante tus pasos Homie No te fías ni de tu seguridad, ni de tu realidad Lo pusiste como segundo lugar ¿Sueños? La creación de estas es como algo pasajero Te olvidaste, homie Que los tratos se solucionan en un solo momento Me Ya no hay vuelta atrás Ya no hay reclamaciones No estuviste adentro de lo que estaba pasando Homie Ya no hacen zig zag Pero son fuertes los que clavan a la persona No hay trato, no hay trato La realidad es como ésta Tátalo Acéptalo La mente vuelve a creer nuevas sensaciones Homie Estate atento, homie Las calles se empiezan a regatear ¿Cómo quiere Dios mantenernos vivos? Cuando hay más fielos que libros negros ¿Cómo quiere Dios mantenernos vivos? Cuando hay más muertes que recién nacidos ¿Cómo quiere Dios mantenernos vivos? Cuando la sangre brota por el león yo nego ¿Cómo quiere Dios mantenernos vivos? ¿Cómo quiere Dios mantenernos vivos?